¡Hola chicas y chicos! Aquí os traigo el capítulo 18 del tutorial de cómo sobrevivir en Minecraft. Y bueno, ¿qué es lo que os tengo que contar? Sabéis que el anterior día fui a buscar lobos... ¡Yepa! Ahí está. Fui a buscar lobos y tal. Bueno, pues no los he encontrado todavía, pero lo que sí que he encontrado es eso. Esa casita de ahí, que si os digo la verdad, jamás había visto. ¡Uy! ¡Qué bonito! Ahí está. Vale, no puedo. Vale. Primero, ¿qué os voy a enseñar? Antes de la casa. Os voy a enseñar que con la nieve, que para conseguirla necesitamos la pala. Si lo ponemos 4, conseguimos bloques de nieve, que luego nos van a venir muy bien para hacer golems de nieve. Así que bueno, vamos a hacer esto para que me quite un poquito del inventario cosas. Y vamos a ir a investigar a ver qué es eso. No estoy seguro. Creo que podría llegar a ser una casa de bruja, pero no estoy seguro. Así que me parece a mí, que aparte de coger estos nenúfares, me parece a mí que vamos a ir un poquito con la espada. Aunque no sé si tengo otra. ¿Tengo otra? ¡Uf! No tengo más espadas. Bueno, da igual. Vale. Vamos a mirar a ver qué hay. No parece que haya nada. Un nenúfar para mí. Pues vamos a subir. Vamos a ver. Esto por aquí. Por aquí. En plan valiente. Valiente pero con espada. Una cosa es valiente y otra cosa es ser tonto. Vale. No tenemos nada. Muy bien. Pero sí que tenemos esto. Así que ese de uno que se lo va a quedar. Esto es un cuadrón. Ahí tenéis. Es para tener agua. Para las mesas de pociones y todo eso. Sí, tiene toda la pinta de que es una casa de bruja. Bueno. Pues nada. ¿Quién me había dicho? Sé que alguno me había dicho para que le dedicase una casa de bruja. Así que lo voy a mirar y ahora mismo vuelvo porque voy a ir a mirar un poquito dónde está mi casa. Bueno, primero vamos a localizar mi casa. A ver. Me habéis preguntado muchos que os diga las coordenadas de mi casa. Entonces, vamos a mirarlas. Ahora mismo en la casa de bruja estamos, si pulsamos el F3, vemos que está en la X 1193, en la Y 63, que es la altura, y en la Z 65. Mi casa está en la X, menos 216, y en la Z 373. Así que vamos a ir hacia... Vamos a intentar reducir la X. Sí, esa es la dirección. Vale. Pues voy a mirar un poquito, a ver quién es el que me dijo lo de la casa de brujas. Y ahora volvemos. Bueno, la persona que me... Vale. Y encima no me da ni filetes. La persona que me dijo que buscase una casa de brujas es Altair ZPA. Así que bueno, Altair, ya ves, la he encontrado. No es que la haya buscado, pero la he encontrado. Así que es lo que hay. Vale. Vamos a ver. Voy a intentar conseguir algo de filetes. Oh, sí me había dado. Muy bien. Vamos a seguir hacia casa. Se me ha hecho de noche. No creo que me maten, aún siendo de noche, porque estoy bastante protegido. Y cuando vuelva, si hay algo de emoción, cuando la haya, lo vuelvo a poner. Y si no, pues voy a seguir con el tema de las coordenadas. Que por cierto, le voy a pulsar el F3, porque si no, me da que malamente lo voy a ver. Así que bueno, chicas y chicos, ahora volvemos. Bueno, como veis, aquí hay un zombie con armadura. Lo voy a matar, a ver si por casualidad me da algo. Bah, no me ha dado nada. Qué putre. Ah, no, me vienen los primos. Ahí está, ahí está. Uno menos, uno menos. Tú, tú menos. Ahí, ahí, ahí está. Oh, madre mía. Y se me, y se me gasta. Joder, no me da nada. Vaya lagazos. Estoy teniendo unos lagazos tremendísimos. Pero bueno, no importa. A comer un poquito de pan. Ahí está. Vale. Casi no tengo espada. Vamos para allá. Ya estoy en X, 500. 500. Uf, los esqueletos no me gustan tanto. Hola. A tomar por saco. Y me sigue disparando. Vale. Seguimos. Bueno, pues ya estamos viendo la casa. También deciros que ya estamos en la versión 1.6.2. Vale. He decidido actualizarlo ya que parece ser que ya han salido, ya ha salido en versión no premium. También. Madre mía. Estas son las calabazas. Pues sí que han crecido mucho. Vale. Pues nada, eso que ya estamos en la versión 1.6.2. Ya estamos en casa. Como veis, ya sabéis cuáles son las coordenadas. Hola. Hola, golem. Muy bien. Aquí tenemos el golem. Protegiéndonos. Vale. Vamos a entrar en casa. Vale. Y os voy a enseñar un poquito unas cuantas cosillas. Bueno, las coordenadas ya las veis. Ahí se ven bien. X menos 215. Y 64, que es la altura a la que está. Y Z 372. Así que, ¿qué es lo primero que os voy a enseñar? Lo primero que os voy a enseñar va a ser hacer un yunque. Así que primero, vamos igual. No, os voy a enseñar a hacer primero un golem. Ahí está. Ahí está, golem. Protegiendo. Muy bien. Vale. ¿Cómo se hace un golem de nieve? Para Fátima Rosa, 100. El golem de nieve. Necesitamos bloques de nieve, que hemos hecho antes. Ya os he enseñado cómo se hacían. Y necesitamos también calabazas. Eh, golem. Que me está viniendo un zombie. Ven, 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 zombie. Ahí está. Muy bien. Vale. Perfecto. Bueno. Lo del golem es perfecto. Vale. Vamos a poner igual. Directamente el golem de nieve lo vamos a poner arriba. Sí. Vamos a subirlo arriba un poquito. Ahí está. Aquí. En el porche que tenemos aquí. Vamos a hacerlo. Vale. Para hacer un golem de nieve necesitamos una de nieve, otra de nieve y una calabaza. Ahí. Y ya tenemos un golem de nieve. Vale. Se lo está pasando, eh. El golem de hierro en grande. Vale. Vamos a hacer otro golem de nieve por aquí. Ahí está. Muy bien. Pues ya tenéis nuestros golem de nieve. Ahora vamos a salir y les dejamos ahí encerrados. Vale. Primero quería deciros eso. Lo de los golem de nieve. Vamos a bajar. Estoy con bastante lag. Voy a quitar las coordenadas que queda bastante feo. Pero bueno. Vamos a coger el hierro que tenemos y os voy a enseñar a cómo se hace un yunque. Para hacer un yunque lo que necesitamos es. Bueno. Primero el yunque es una pregunta de Rekstad01 y LeonXD49. Para hacer el yunque necesitamos tres bloques de madera. Uy. De perdón. De madera. De hierro. Así que vamos a hacer así. Vamos a llenar todos los cuadrados de la mesa de crafteo con hierro. Y así conseguimos bloques. Así que vamos a dejar esto. Bueno. Ahora lo dejamos. Y tenemos tres de bloques de hierro. No necesitamos ni dejarlo. Que leches. Vale. Hacemos la fila superior con bloques de hierro. Y hacemos una especie de T invertida debajo con hierro. De esa forma conseguimos el anvil. O el yunque. Lo tengo en otro idioma. Así que lo quitaré dentro de nada. Vale. Vamos a ver. Esto lo cogemos así. Y el ojo de araña fuera. Muy bien. Pues vamos a colocar el yunque arriba. Sí. Arriba lo colocamos de momento. Luego ya lo reorganizaré todo. Muy bien. Pues el yunque lo colocamos ahí. ¿Para qué sirve el yunque? Si nosotros hacemos clic derecho y colocamos una herramienta que esté estropeada, por ejemplo esta, lo podemos reparar. Si no me equivoco, eso es. Nosotros si ponemos piedra, así, ¿no ves? Con un coste de dos piedras conseguiríamos una pala nueva. Ahí tenemos, una pala nueva. También nos sirve cuando encontramos tomos. Los tomos son libros encantados. En ese caso, si ponemos la herramienta en cuestión y el tomo justo a su derecha, conseguimos encantarlo con el encanto que tenga ese tomo que hemos puesto. Así que, vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente duda? Una mesa de pociones. ¿Cómo se hace una mesa de pociones que la vamos a empezar a necesitar? Pues a ver. Vamos a ver dónde tenemos las varas de blaze. Necesitamos esto. Varas de blaze. Vamos a quitar esto. Vamos a dejar un poquito los huesos y todas estas cosillas de los bichos que nos han dado. Y lo que necesitamos es. Muy, muy simple. Tres piedras como las que cogemos. La cobel son la piedra normal, picada. Y una vara de blaze justo encima. Con eso solo, ya hacemos una mesa de pociones. Así que, vamos allá. Vamos a colocarla arriba. Y lo ponemos por aquí. Vale. En la mesa de pociones, haciendo clic derecho, lo que conseguimos es... Tengo mogollón de lag. No me funciona por eso. Pero bueno, no pasa nada. Ahora. Vale. Aquí necesitaríamos botellas. ¿Vale? Entonces, vamos también a enseñar cómo hacer las botellas. La mesa de pociones es una duda que me dijo adiós y jugar. Vamos a hacer las botellas. Para las botellas necesitamos cristal. Cristal de este. ¿Vale? Cristal sin hacer cristal plano. Vamos a ir a la mesa de crafteo y vamos a hacer la botella. Para la botella sería lo mismo que el cuenco de madera, pero con cristal. Con ese cuenco, bueno, con esa especie de cuenco, lo que haríamos... Vamos a tirar esta flor. Lo que haríamos sería conseguir botellas. ¿Para qué nos sirven las botellas? Las botellas las colocaríamos. Podríamos llenarlas de agua y colocarlas aquí. Vamos a colocar esto que nos hemos encontrado, que nos va a venir muy bien. Vale. Necesitaríamos agua. Agua, agua, agua. Vamos a preparar un poquito eso. ¿Dónde están los cubos? No sé dónde me dejé los cubos. Aquí tengo cubos. Vale. Voy a coger un cubo. Y nos vamos a ir al pozo ese tan bonito que nos hicimos. El pozo. Recordad que es mejor hacerlo de un solo cubo de profundidad. Aunque parezca que queda un poco más feo. Es bastante mejor. Ya que si lo hacemos de varios de profundidad, al final lo único que conseguimos es corriente. ¿Vale? Como veis, aquí ahora conseguimos las botellas. ¿Veis? Se va vaciando, eh. Pero conseguimos las botellas y con eso podemos colocarlas. A ver. Vamos a intentar coger... Eso es la botella. Vale. Una botella de agua lo que podemos hacer es colocarla aquí. Y así lo dejamos más o menos preparado. Así. Y creo que tenemos para otra botella más. Vale. Vamos a quitar este cubo. Y vamos a coger la otra botella. Las dejamos preparadas. Y en algún capítulo siguiente os enseñaré cómo se hacen las pociones. Como veis, el dibujo la verdad es que cambia bastante y está muy bien. Cambia directamente. Así que bueno, dejamos eso ahí preparado. Y vamos a ir a seguir enseñándoos cosas. Vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente duda? La siguiente duda son los cuadros portaobjetos. Vale. Para un cuadro portaobjetos, creo que además tenemos lo necesario aquí encima. Eso es. La diferencia entre cuadro portaobjetos y la diferencia entre marco es que un marco tenemos que rodear, hacer como una especie de baúl. Pero en vez de con madera, con palos y poner una lana en medio. Así conseguiríamos un cuadro. Imaginaros que en vez de poner una lana en medio, colocamos un trozo de piel. Vale. Con un trozo de piel conseguiríamos un portaobjetos. Ese es el crafteo. Imaginaros que queremos poner en algún lado, ¿no? Queremos poner aquí una flor. Una flor. Pues vamos a ir a por esta flor que nos habíamos dejado aquí. Ponemos el cuadro portaobjetos y colocamos la flor con clic derecho. Como veis, queda la flor. Si nosotros hacemos clic derecho de nuevo, podemos cambiar de forma la flor. Y como yo soy un poco rebelde, lo voy a colocar boca abajo. Vale. El cuadro portaobjetos es una duda de Sofix Niet. Vamos a por la siguiente. ¿Cómo se hace una lámpara de redstone? Para la lámpara de redstone necesitamos una piedra de glowstone, que os recuerdo que se conseguía con cuatro de polvo de glowstone, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Y necesitamos redstone. Por lo tanto, una, dos, tres y cuatro y conseguimos la piedra de glowstone. Vamos a dejar este hierro. No me deja. Es la leche. Este lag. Vale. Ahora sí. Vale. Muy bien. Vamos a dejar este hierro aquí y vamos a coger un poco de redstone. Vale. Para la lámpara de redstone lo que necesitamos es una piedra de glowstone, que ahora cuando le dé la gana funcionará, y lo colocamos ahí en el centro. Y el redstone a su alrededor. Vale. Como veis, conseguimos una lámpara de redstone. Y ahora, lo que vamos a intentar va a ser encenderla. No lo vamos a intentar, lo vamos a conseguir. Cogemos una palanca directamente y pongamos que ponemos la lámpara de redstone. ¿En dónde la vamos a poner? No sé dónde colocarla. Pues pongamos ahí, por ejemplo. Vale. Si nosotros colocamos la palanca encima, nosotros la accionaremos únicamente con un clic derecho. O sea, con accionar la palanca conseguiríamos esa luz que nos da la lámpara de redstone. Vale. La vamos a dejar ahí temporalmente, aunque probablemente la cambie. Voy a comer un poco de algo. Vale. Lo tengo todo sin cocinar. Y es desaprovechar bastante la comida. Así que vamos a cocinarlo. Esto por aquí y esto por acá. Vale. ¿Qué más? La lámpara de redstone, por si acaso no lo he dicho, es una duda de Rekstab01. Vamos, las calabazas las tenía plantadas, ¿vale? Lo que pasa es que no salen. Y bueno, entonces nada. El tema de plantar calabazas es una duda de Invan Pratl. Y ahora vamos a hacer algo bastante chulo. Vamos a teñir unas lanas, ¿vale? Y con esas lanas teñidas voy a intentar, voy a mirar a ver si tengo por aquí algún cactus. No sé si cogí, yo creo que no cogí cactus. Vale. Si no cogí cactus no pasa nada, lo pintamos de otro color y ya está. Vamos a teñir lana. Y con esa lana lo que vamos a hacer va a ser unos sofás en la parte superior. Así que, ¿de qué color lo hacemos? Vamos a hacerla, por ejemplo, con rojo. Y ya está, con rojo. Sí, además con dos nos sirve. Vale. Para hacer un sofá necesitamos dos carteles y dos de lana. Y necesitamos también, vamos, ¿lo hacemos de madera? Nah, lo hacemos de piedra mejor. Vale. Y necesitamos piedra horneada. Piedra de la plana. Ah, aquí tenemos más lana. Perfecto. Y vamos a coger, vamos a hornear un poquito de piedra. Esto lo vamos a recoger y así mientras como. Y vamos a hornear un poquillo de lana. Uy, de piedra. Perdón. Ya no sé ni lo que digo. Muy bien. Vamos a comer un poco. Ahí está. A ver si nos da un par de estas. Un par no, tres exactamente. Y hacemos el sofá. Vale, vamos a empezar haciéndolo. Bueno, para hacer un sofá. ¿Dónde podemos hacer un sofá? Aquí mismo. Sí, aquí mismo. Vale. Lo que necesitamos es teñir la lana. Habíamos cogido tinte, si no me equivoco, eso es rojo. Vale. Para teñir una lana lo único que necesitamos es colocar el color y al lado la lana. Así que lo colocamos así y un par de lana. Tenemos esto y esto. Tenemos lana roja que era lo que yo quería. Y ahora colocamos una de lana, otra de lana. Eso lo voy a tener que recolocar. Pero bueno, para enseñaroslo me vale. Y ahora lo que necesitamos es los bloques de piedra. Vamos a hacer unas losas. Vale. Que no me acuerdo muy bien si las losas de piedra con esta piedra se conseguían losas planas. Sí, se consiguen. Vale. Estas losas quedan bastante más bonitas que las otras. Que las de piedra sin trabajar. Las de piedra sin hornear. Así que colocamos así. Vamos a hacer un sofá, en este caso, de dos plazas. Y ahora colocamos esto aquí y un cartel sin escribir nada aquí. Y como veis nos sale un sofá, la mar de chulo, para podernos sentar. Que no nos sentamos. Pero bueno, pongamos que le ponemos así y nos sentamos en el sofá. Ahí, ahí, no. Ahí queda mejor. Oh, que bien estoy en el sofá. Oh. Vale. Seguimos. Muy bien. Ahora, os voy a enseñar cómo hacer una mesa. La mesa no tiene ningún misterio. Lo que tenemos que hacer es, con dos de madera. Vamos aquí. Con dos de madera refinada, conseguimos placas de presión. Bueno, pues cogemos una placa de presión. Tengo esto lleno, eh. Tengo esto lleno. Voy a tener que dejar algo. Esto lo voy a dejar. Así. Vale. A ver. Voy a dejar esto por aquí. Voy a coger la redstone. No lo quiero organizar delante vuestro, porque se os va a hacer más pesado. Pero la verdad es que algo sí que voy a tenerlo que organizar. Porque si no, no me da margen. Vale. Esto por aquí, bloque de cuarzo. Muy bien. Esto lo dejamos por aquí. Por aquí. Esto por acá. Esto aquí. Y la verdad es que he conseguido un montón de arcilla. Vale. Ahora sí. Vale. Para la mesa necesitamos una valla. Una de estas. Y una placa de presión. Si la queremos de piedra, pues de piedra. Si no, pues de madera. Así que para una mesa, ¿qué haríamos? Pondríamos una valla y justo encima una placa de presión. Con eso conseguimos lo que estéticamente parece una mesa. ¿Veis? Si pusiésemos otra más al lado, pues conseguiríamos una mesa un poco más grande. Así que ya tenéis por aquí también sillones y mesas en el segundo piso. Que me lo hizo, una duda que me hizo Johnny Gozalez. Gozalez. Y ya hemos acabado con las dudas que teníamos para hoy. Así que con esto y un bizcocho hasta dentro de unos cuantos días a las 10. Realmente es hasta mañana a las 8. Pero bueno. Así que bueno, chicas y chicos. Aquí me quedo mirando a mi golem. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Recordad que ahora vienen los créditos, los saludos. Así que bueno, chicas y chicos. Aquí os dejo, yo seguiré haciendo, voy a organizar un poquito mientras saludo. Para hacer un poquito de tiempo. Y ahora los saludos. Bueno, en esta ocasión los saludos los vamos a empezar con una petición que me han hecho un chico, Alan Alejandro. Que lo que me ha dicho es que diga a Andrea Castelar que la quiere mucho. Así que Alan Alejandro quiere mucho a Andrea Castelar. Y ahora empezamos con los saludos. David Gamer HD, Troll Moreno, Chumellos, Metralladora Loca, Mario Ríos, Yael24, Andries Q20, Resident 2000 Full, Adriante V99, Joan Acevedo, Rafael Bustos, Tecemipaulo Madrid, Ulises Montiel Aguayo, Mundo Resident Evil, Martín González, Martín González, Andrés Baculina, Samuel Rojo, Natanael Kavich Pot, Manu 7031-9, Adriante V99, Juliana Pisoni, FDO Games, Alejo Ilur Altamirano, Yeste, Irán, Andrés Baculina, Luis y Jaquelina Noyola y Diego y Matías García. Así que bueno chicas y chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.